El dato más importante para mí es que el 80% de las mujeres encuestadas no consiguen conciliar. Cuando hay tanta gente que no consigue conciliar, cuando realmente es un problema real, no nos podremos pensar que el problema no es esa mujer que no se sabe organizar, sino que el problema es mucho más profundo. Porque a mí lo que me dicen las mujeres madres y trabajadoras es Carmen no me da la vida, o sea, no me da la vida. ¿Qué es el talento femenino? El primer problema que hay es que muchas veces no se valora el talento femenino. Y es un talento que se debe tener en cuenta. Y en segundo lugar es que sí que es cierto que existe un gran pánico, dependiendo de la edad de la mujer, a un embarazo. Es un problema social que están viviendo en primera persona las mujeres, pero que tiene unas implicaciones graves en cuanto a la sociedad. ¿Qué pasa? El problema no es del pequeño empresario, el problema es de que no hay una legislación que favorezca, no una legislación sino medidas sobre la legislación que ya hay, que favorezca la contratación de mujeres y que impida que se las despida cuando se quedan embarazadas. Una mujer embarazada o madre es un problema hoy en día en la sociedad. Y es así, es real. Entonces, tiene que haber una ayuda y un apoyo del gobierno para que realmente esas pequeñas empresas puedan asumir tener a mujeres con edad fértil o a madres en sus empresas y no seamos un problema. A lo mejor habría que incentivar mediante bonificaciones en la seguridad social y demás para que un empleado que haya acogido una jornada laboral, hombre o mujer, repito, por reducción de jornada, no le perjudique al empresario. Entonces, nosotros pensamos que alguna de las medidas fundamentales para cambiar esa actual organización de los cuidados hacia una más igualitaria, más justa y también, por cierto, mucho más eficaz económicamente es el tema de, por ejemplo, los permisos iguales intransferibles. No solo por el bien de los niños, por el bien también de los padres que creemos que tienen derecho a cuidar, sino porque también es una medida super efectiva para parar la discriminación laboral de las mujeres. Es decir, el hecho de que a las mujeres nos contraten menos porque somos quienes normalmente nos retiramos del mercado para cuidar a los hijos. Aquí lo que hay que cambiar es la mentalidad de que los hijos son de las mujeres. Es que no, es que es de la mujer, del hombre y de toda la sociedad. Pero cuando te ocurre en una pyme, podemos estar hablando de incluir también el teletrabajo, o sea, para que la persona en lo que son los desplazamientos no hace tanto tiempo, le pueda rentabilizar más, porque a veces la gente piensa que por jornada reducida, por un tema de maternidad, se va a rendir menos y se está demostrando estadísticamente que cuando se empieza con un horario y tienes un límite porque tienes que hacerlo en menos horas, como que uno está más concentrado, incluso la productividad puede subir. Esto es un problema de varios frentes. Permiso por paternidad para los hombres padres, sensibilización y programas en las empresas, apoyo de las administraciones y ejemplo de las administraciones y luego servicios de contexto que ayuden a las mujeres, porque si no, la alternativa es tirar la toalla y no tener hijos o dejar el mercado laboral, que es el modelo antiguo, el modelo del que yo vengo. Que haya un sistema público universal de guarderías, que es la única forma en la que se puede conciliar la vida familiar y laboral, pero tanto de mujeres como de hombres, porque, insisto, hay diferentes tipos de familia y la conciliación no es solo cuestión de las mujeres, sino que hay muchos hombres que hoy en día también necesitan esa conciliación. También pensamos medidas como ayudas a las familias monomarentales o monoparentales. Hoy en día hay un montón de familias que son de una madre con sus hijos o un padre con sus hijos, y pensamos que en términos de permisos, permisos por cuidado de hijos, por ejemplo, permisos de ausencia del trabajo por cuidado de hijos, creemos que hay que darle una vuelta a eso. Hoy en día no tienen más permisos que una pareja y quizás creemos que tienen que tener más. De hecho, en los países del norte de Europa lo que sí se fomenta es que el tiempo que tú estás de baja recibas una formación. Una mujer cuando desaparece mucho tiempo del mercado laboral, con los tiempos que tenemos ahora mismo, de repente se puede ver que han cambiado mucho las cosas. Entonces, fomenta la formación en esa mujer para que en ningún momento pierda el hilo y se pueda incorporar plenamente. Si nos ponemos objetivas en los temas, si no nacen niños y niñas, no va a haber trabajadores y trabajadoras, no va a haber quien cotice, no va a haber pensiones, no va a haber impuestos, no va a haber nada. Las madres somos el futuro, entonces que nos tengan en cuenta.